Jugaré el Señor, juntos con el mar, y en los de la iglesia, vamos caminando al centro del Señor. Vistos al desay, somos rey una canción, viviendo nuestra fe, una y una de los ojos, un don de tu hermano, en los de la iglesia, vamos caminando al centro del Señor. Vistos al desay, somos rey una canción, donde real hay la paz, donde dignidad, juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al centro del Señor. Vistos al desay, somos rey una canción, que sea, vamos caminando al centro del Señor. Vistos al desay, somos rey una canción, que sea, vamos caminando al centro del Señor. Vistos al desay. Vistos al desay. años ofrece compartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar en la mente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y decimos, yo confieso a todos los que han dejado mucho el pensamiento, a la obra y a la obra. Con mi culpa, con mi culpa, con mi gran culpa, reconozco a Santa María a ser feliz, a mis ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. 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 Tú que siempre te escuchas, porque no te escucho. Tú que siempre te escuchas, Señor, te escuchas. Tú que siempre te escuchas, porque no te escuchas. Tú que siempre te escuchas, Señor, te escuchas. Tú que siempre te escuchas, porque no te escuchas. Tú que siempre te escuchas, porque no te escuchas. Tú que siempre te escuchas, porque no te escuchas. Tú que siempre te escuchas, porque no te escuchas. Tú que siempre te escuchas, porque no te escuchas. Tú que siempre te escuchas, porque no te escuchas, porque no te escuchas. Tú que siempre te escuchas, porque no te escuchas. Tú que siempre te escuchas, porque no te escuchas. Tú que siempre te escuchas, porque no te escuchas. Tú que siempre te escuchas, porque no te escuchas, porque no te escuchas. Tú que siempre te escuchas, porque no te escuchas, porque no te escuchas. Tú que siempre te escuchas, porque no te escuchas, porque no te escuchas, porque no te escuchas. Tú que siempre te escuchas, porque no te escuchas, porque no te escuchas, porque no te escuchas. Tú que siempre te escuchas, porque no 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 te escuchas. De la carta a los hebreos. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material, como en el Sinaí. Ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni esfuerzo de trompetas, ni estruendo de trompetas. Ni palabras, ni palabras pronunciadas por aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Dios, el monte y la ciudad de Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los escritos de los justos, que alcanzaron la perfección, se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Palabra de Dios, amamos Señor. Aleluya 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 Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado fue a comer en casa de uno de los jefes de los pariseos y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, le dijo esta parábola. Para que inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú. Y el que los invitó a los dos, venga a decirte, déjale el lugar a éste. Y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar. Para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces, te verás honrado en presencia de todos los convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo será humillado. Y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. Porque, pues, puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los viciados, a los cocos y a los ciegos. Y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tengan la bondad de sentarse. Hoy, las lecturas nos presentan una palabra pequeña que debemos de reflexionar. Esa palabra, a simple vista, podemos decir, es fácil decirla, pero al mismo tiempo vivirla es un poco difícil. Y de esta palabra les estoy hablando a ustedes, es de la humildad. La primera lectura nos habla sobre la humildad, y el Evangelio también nos habla sobre la humildad que debemos de tener para presentarnos hacia la presencia del Señor. Una persona humilde es aquella que se deja guiar por el Espíritu Santo, se deja guiar por Dios. Es aquella que, sin darse cuenta, la palabra de Dios se ha hecho guida en su persona. Y el contraste de la humildad, decía Santa Catarina de Siena, viene a ser la soberbia. Esa palabra también que muchas veces no nos deja reconocer la presencia de Dios en el otro. La soberbia. Ese es el contraste de la humildad. Y hoy nos habla esa palabra, y nos invita a cada uno de nosotros que debemos de actuar con humildad ante la presencia del Señor. Humilde no es aquella persona que dice, yo soy humilde, sino aquella que da testimonio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se ha hecho guida en esa persona. Queridos hermanos, hoy debemos reflexionar cómo está nuestra soberbia. Muchas veces nosotros pensamos porque venimos a la iglesia y ya estamos salvados. No, hay que esforzarse, hay que luchar, pero con humildad. Porque el que queremos agradar siempre es a Dios. No podemos agradar a los hombres, al ser humano. El ser humano cambia constantemente. Decía un abuno, que el ser humano es un enigma, porque está en constante cambio. Y ese cambio también lo podemos encauzar en las cosas buenas y muchas veces lo podemos encauzar en cosas malas. El cambio debe ser siempre para mí, para que Dios pueda hacer su obra en cada uno de nosotros a través de la humildad. ¿Cuántos santos nos han enseñado a nosotros a ser humildes? ¿Y cuántas veces nosotros hemos tomado esa enseñanza de la humildad? Que muchas veces decía Freud, es que relincha la soberbia, el relinchar. Decía que el hombre es como un caballo que hay que minetearlo. Muchas veces debemos nosotros de minetear nuestra soberbia, nuestro carácter, para que se transforme en esa humildad de la cual el Evangelio y la primera lectura hablan. Porque Jesús es realmente la humildad personificada en cada uno de nosotros. Gracias. 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 Señor Padre Santo. Gracias. 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Gracias. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has servido de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Cristo Santo concree en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate. Acuérdate, Señor, desde tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro hijo Jorge y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su protección con la calidad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se unieron en esperanza de la restricción, José Feliciano Manzanares, Alma Obregón Fuerte, y de todos los que acuerden en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, como haría la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, en el estado por su hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. 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 siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz a usted y con mi paz a usted. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, que conforme tu palabra, concede la paz y la humildad. Tú, que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Con hermanos, le dicen un saludo de paz. Con hermanos de Dios, con hermanos de Dios, que quita el pecado del mundo. En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, con hermanos de Dios, que quita el pecado del mundo. En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, con hermanos de Dios, que quita el pecado del mundo. En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, con hermanos de Dios, que quita el pecado del mundo. En piedad de nosotros, la paz del Señor. En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, con hermanos de Dios, que quita el pecado del mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Tengan todos un buen domingo! ¡Y el cauto Santa María! ¡Tengan todos un buen domingo!